Buenos días chicos, hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020 y vamos a empezar con la clase de lengua. Ya les expliqué ayer cómo se entraba, pero veo que solamente tengo activos a unos cuantos, me faltan otros. Bien, entonces voy a minimizar, cambiar la pantalla, para recordarles que por favor, si no lo tienen descargado, es mejor que descarguen el Google Chrome para acceder directamente desde ahí. Yo cuando tengo el navegador Google Chrome instalado en mi ordenador o en mi tableta, simplemente tengo que abrirlo y me abre, bueno yo ahora porque estoy en varias cosas abiertas, pero me abre la página de Google, ¿verdad? Bien, como vimos en clase esta mañana, cuando yo estoy aquí, tengo que buscar la aplicación de Classroom, ¿verdad? Vale, voy a volver hacia atrás simplemente porque no quiero volver a entrar donde ya estaba. Cierro esto que ya no me hace falta. Voy a ir cerrando pestañas que no me hacen falta. Y acuérdense de que yo había creado la clase de lengua y les había dado este código para que se matricularan, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, voy a ampliarlo un poco por si alguien no lo vio, no lo cogió, no lo apuntó, no se acuerda, no lo ve bien, no sé, cualquier opción. Vale, para matricularme en la clase de lengua de sexto, necesito el código RG36 GD6 como les expliqué hoy antes de que se fueran. Cuando tú abres tu Classroom por primera vez, te va a salir aquí, no me quiero ir muy lejos, sí, efectivamente, te va a salir aquí, te vienes aquí al menú principal y te va a salir aquí en qué clases tienes o en qué clases te quieres matricular, ¿vale? Y aparece un símbolo más, ¿se acuerdan? Que se los conté hoy antes de que se fueran. Cuando le das a ese símbolo más, le doy a apuntarme una clase y entonces escribo el código de la clase aquí, ¿verdad? Y me uno a la clase. Una vez me uno a la clase, pues puedo ver lo que yo he subido de momento. Bueno, aquí puse un anuncio, una bienvenida, etcétera, y el repaso de quinto, ¿verdad? Bueno, dijimos entonces que había que leer el documento que tiene dos páginas solo, que se llama los elementos de la redacción. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la redacción? Espero que lo hayan leído, por lo menos aquellas personas que entraron, ¿vale? Ahora preguntaré cuáles son los elementos más importantes de la redacción y después pasaremos directamente a hacer la redacción cuyo título será ¿Qué hiciste el primer día que saliste a la calle después del confinamiento? Piensen, planifiquen, verifiquen, busquen información y demás, ¿vale? En el caso de que mañana tuviera yo la suerte de que ustedes me vayan a llevar tabletas y ordenadores portátiles, dentro de la misma consola de Google puedo abrir un documento de Google de hecho todo se lo voy a pedir por aquí. Voy a abrir un documento de Google puedo elegir pues una plantilla en blanco puedo elegir uno que ya se llama redacción hay plantillas si quieren elegir una de estas plantillas la eligen y si no en blanco importante a tener en cuenta le voy a tener que poner aquí el título y si no por lo menos mi nombre porque si no cuando ustedes me lo manden yo no sé a quién pertenece entonces por ejemplo yo lo voy a guardar como Kirian perdón Kirian redacción le doy a enter y se me guarda directamente en la nube acuérdense nos vemos en el próximo vídeo y se nos vemos en el próximo vídeo y se nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo y se nos vemos en el próximo vídeo